El Taiwandoín Brian Herrera fue investido por una empresa española para patrocinar la marca Daedo. Pues a mi patrocinador, pues muchísimas gracias, ahora sí infinitamente, muchísimas gracias que ahora sí que es una motivación más para mí, para seguir adelante. La marca apoya atletas de primer nivel, por lo que el campeón juvenil fue elegido por los resultados en la Olimpíada Nacional 2016 y en el Panamericano. Él tiene 12 medallas en la Olimpíada Nacional, es el único atleta que ha ganado combate y formas en una Olimpíada Nacional y ahora pues además como seleccionado nacional pues nos llena de mucho orgullo. La delegación chiapaneca de la especialidad ya logra los primeros metales dentro del presupuesto para este certamen nacional, donde hasta el momento solo han participado 3 de los 25 taiwandoínes que envía el Instituto de Esperanzas Olímpicas que conforman la delegación. Chiapas va por 3 medallas a 5 medallas de oro y el Instituto Olímpico el objetivo que se trazó fue contribuir con 2 medallas de oro y ahorita pues llevamos una. Con imágenes de Christopher Canter, Gerardo Ruiz, 10 Noticias.